Adaptar las condiciones climáticas a la producción agrícola constituye el objetivo cardinal de un novedoso proyecto trazado por el Centro Meteorológico Provincial de las Tunas. La Plataforma de Interfaz de Usuarios de Servicios Climáticos a la Agricultura es una herramienta que permite gestionar y elevar el conocimiento de los productores respecto a la agrometeorología, además de ofrecer los elementos esenciales para aprovechar cada recurso natural a favor de la producción. Así trascendió en la primera edición del taller. Esta plataforma no solamente tiene estos servicios a disposición, tenemos también otras áreas desde el punto de vista de proyectos, de videos educativos, de trabajos con resultados científicos técnicos, eventos, promoción de eventos que nosotros vamos a hacer en la provincia, así todos los relacionados con los temas climáticos, que va a estar a disposición de cada una de las personas o de las entidades a partir del mes de enero, del año que viene, donde va a tener información pública para todas las ramas del saber. En el encuentro, los temas fundamentales giraron en torno a lo funcional y aplicable de este instrumento para el sector agrícola, así como los principales servicios que lo integrarán, como la energía renovable, la pesca, la ganadería y la gestión del agua, además del parte meteorológico. Que nos da los pronósticos de cada uno de los eventos que nosotros se puedan suceder en la agricultura y por ende nosotros poder ordenar los ciclos productivos en función de las manifestaciones que va a tener el clima en cada una de sus magnitudes, de sus manifestaciones. Asimismo, se debatió la importancia social y productiva del proyecto al referirse a una seguridad alimentaria y nutricional. Agnia Cardoza Linares, LTV Noticias.